Contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique, Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl En tiempos de coronavirus, Lávate las manos, lávate las manos. Si tiene dudas relacionadas con coronavirus, comuníquese con Salud Responde, disponible las 24 horas del día, en el 600-360-7777. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Prende la Radio Prende la Watch Síganos en redes sociales, como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, arroba Radio Watch en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de los Ríos Presenta De cara al cambio En radio, Universidad Austral de Chile Bienvenidas, amigos y amigos, nuevamente a un programa de cara al cambio. Estamos aquí, como todos los martes, en vivo por Radio Watch desde los estudios de la Radio Universidad Austral de Chile, ubicados aquí en Miraflores. Para todo Valdivia salimos a través del 90.1 FM Y para todo el mundo también a través de Radio Watch.cl Por la página web Y también nos pueden sintonizar y ver en vivo A través de los usuarios de Facebook Radio Watch Así que bienvenidos nuevamente Gracias por acompañarnos en un nuevo programa ambiental El día de hoy vamos a conversar sobre Buenas noticias, podríamos decir Que tiene que ver con el Fondo de Protección Ambiental Nosotros, el Ministerio del Medio Ambiente, cada año Ya desde El 2008 fue el primer año que Llegó el Fondo de Protección Ambiental A nuestra región En ese tiempo éramos la provincia de Valdivia Cuando estábamos unidos todavía a los lagos Y de ahí en adelante Cada año hemos tenido el Fondo de Protección Ambiental Presente aquí en nuestra región Ya se ha invertido más de 700 millones de pesos En financiar más de 132 iniciativas Que ha impulsado proyectos de distintas temáticas Como cambio climático, educación ambiental Áreas verdes, conservación de biodiversidad Y otros Y bueno, hay algunas novedades este año Dentro del Fondo de Protección Ambiental Y para ello es que tenemos a dos invitados El día de hoy Que nos vamos a ahondar Y conversar un poquito más de estos temas El primero de ellos es Juan Serpa Y ha venido varias veces a la radio Y un gusto poder conversar con él también Juan, bienvenido Él es profesional encargado Al Fondo de Protección Ambiental en los Ríos Bienvenido, Juan Vale, muchas gracias por la invitación Saludos a Celeste también que está ahí con nosotros Y feliz de poder estar nuevamente en el programa De Cara al Cambio Un programa muy bueno regional Así que felicitaciones colega por esa iniciativa Te me adelantaste ahí un poquito Voy a presentar ahora a la colega Celeste Soto Ella es coordinadora del proyecto Red Escolar de Monitores de Humedales Urbanos de Valdivia Uno de los proyectos que fueron adjudicados este año 2021 Y que tiene varias novedades Y por eso la invitamos a conversar aquí Gracias Celeste por acompañarnos el día de hoy Muchísimas gracias por la invitación Gracias, gracias a ustedes Muy agradecida Súper, entonces vamos a conversar Vamos a partir un poco Siempre es bueno hacer una Recapitular un poco, ¿cierto? Hacer una introducción sobre ¿Qué es el Fondo de Protección Ambiental? Juan, cuéntanos un poco Desde cuándo nace el Fondo Entiendo que es el fondo más antiguo de Chile Que financia este tipo de iniciativas ambientales Y bueno, contarnos un poco Sobre el periplo del Fondo de Protección Ambiental Sí, efectivamente Conocido como el FPA El Fondo de Protección Ambiental Es un fondo antiguo Tiene ya 24 años Nació con la Ley de Base de Medio Ambiente En el gobierno de Patricio Elwin Y se implementó en el año 1997 Ya comenzaron, digamos Los primeros fondos disponibles Para proyectos a nivel nacional Son fondos nacionales Y que cada región también administra Como tú mencionabas En la región de Los Ríos Formaba antiguamente parte De la región de Los Lagos Recién en el año 2009 Tuvimos nuestros primeros proyectos De la región En las 12 comunas Y desde ese momento en adelante Digamos Ya como región de Los Ríos Hemos recorrido Los distintos lugares Que nos permite este fondo Acudir En distintas modalidades A distintas organizaciones Así que realmente Es una cosa maravillosa Y que ha persistido en el tiempo Justamente porque Los proyectos que se presentan Son de buena calidad Se hace un seguimiento Para que de esa forma Lo que se presenta Efectivamente se ejecute Y una gran labor Que están haciendo las organizaciones En la región de Los Ríos Lo cual destaca siempre En temas verdes Así que Es una herramienta De gestión ambiental Muy importante Para las organizaciones Sí, bueno Recordemos que La educación ambiental A propósito de la ley De bases generales También está Está conceptualizada Como un instrumento De gestión ambiental Válido En la normativa Así que También es súper Súper Atingente Mencionar eso ¿Verdad? Bueno A este fondo Entonces Como nos comentabas Pueden postular Organizaciones Sin fines de lucro Y que poseen Personalidad jurídica ¿Verdad? Tales como No sé Juntas de vecinos ONG U otros ¿Verdad? Mira Correcto Esto partió El año 97 Con organizaciones Territoriales Básicamente Juntas de vecinos Y funcionales Pero hoy día Existe una gama De organizaciones Que también Hacen gestión Local Y en este caso Ambiental Como son Club deportivo Centro Centro De padre Hoy día También Y es así Que en nuestro fondo Ya de alguna manera Se ha ido Especificando En base A quien postula Es así Que partió Como una Una gran No cierto Concurso Y hoy día Bueno Hoy día tenemos Seis Seis ya Líneas De concurso Y donde postulan Organizaciones Como originalmente Era funcionales Territoriales Pero hoy día Tenemos también Un concurso Para las comunidades Indígenas Gracias al aporte Que nos realiza Conadi Centro de padres A través del concurso De escuelas Hoy día Tenemos también Para fundaciones Y corporaciones Un concurso propio Un concurso Que se llama Arias Verde Que viene Incierto En el programa De gobierno De esta administración Que lo tomó El FPA Y estamos También Debutando Con el concurso De recuperación De humedales urbanos Súper Cuéntanos Celeste Un poco Bueno Vamos a pasar A conversar Con Celeste Recordar Amigos míos Estamos con Juan Serpa Profesional encargado Del Fondo de Protección Ambiental De los Ríos Y con Celeste Soto Quien es coordinadora Del proyecto Red Escolar De monitores De humedales urbanos De Valdivia Pero también Representa una organización Celeste Cuéntanos un poco De la organización A la que tú Representas Por favor Sí Miren Bueno ONG Nativa Es la organización En la cual yo Soy actual Vicepresidenta Y socia activa Más que nada Es una organización Que se constituye Formalmente El año 2018 Y nace Bajo la inquietud De estudiantes De la Universidad Austral De Chile En su Querer hacer Y Más allá De la academia Más allá Del estudio En que realmente Generar una contribución En las comunidades Donde cada uno Se desenvuelve Entonces Así se creó ONG Nativa En base A ideas Y Como objetivos En pro De la conservación Y el desarrollo Integral Y sustentable De las comunidades Y es por esto Que Realizamos también La postulación A este Fondo de protección Ambiental Específicamente A esta Nueva Apertura De conservación De nuevo Perdón De la conservación De humedales Urbanos Y proponemos Justamente Esta red escolar De monitores De humedales Urbanos De Valdivia Que es bastante Interesante Un proyecto Bastante Integral Desde Cómo se formula Y desde Cómo se pretende Ejecutar Ya que contiene Diferentes Fases Es una fase De modalidad Virtual Debido a la Actual Contingencia Sanitaria Que ha Cuartado Bastantes Libertades Hoy en día Pero no por eso El proyecto Va a ser menos Entretenido Y también Está preparado Para ejecutarse De una manera También presencial Ya para El siguiente año O finales De este año Del año 2021 Este proyecto En sí Consta De los De tres objetivos Primordiales Proporcionar Contenidos A diferentes Establecimientos Y comunidades Educativas Facilitar Herramientas Tangibles Que permitan A esta comunidad Y a sus redes Y entorno A ser partícipes De sus entornos Naturales En particular En este caso Los humedales Urbanos Y recopilar Y facilitar Una base De datos A través De este Este viaje A través De los humedales Urbanos Maravillosos Que existen En nuestra Ciudad De Valdivia Súper Perdona No sé Te sigo contando También Que Más que nada Este proyecto Pretende ver Los tópicos Que van Desde Los beneficios Que nos otorgan Los humedales A nosotros A la ciudadanía Y a la biodiversidad Que está inserta En esto Las amenazas A las que está sujeta A los cuidados Y protección Que podemos Nosotros Incurrir Como sociedad Y ciudadanía En pro De estos Espacios Naturales Los ciclos Naturales También Que están Involucrados También En el funcionamiento Y presencia De estos Humedales Como son Los ciclos Hidrológicos La presencia De la biodiversidad Como es la fauna La flora Más que nada Eso Son los contenidos Que va a englobar Este proyecto Y Bueno Busca también La participación Y aumentar El tema La La interacción Entre Estudiantes Que ha Justamente Se ha habido Desmedrada Por el tema De la pandemia Y También Generar Mayor Mayor Gobernanza O sea Mayor Participación Generar Herramientas Que permitan Hacer Partícipes A Niños Niñas Sus padres Sus establecimientos A la ciudadanía En general Y tomar un rol Mucho más activo No tan solo Desde la Observación Súper Mira Te voy a ir Haciendo algunas Preguntas En 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 Lo sucesivo Digamos Para hablar Algunas cosas Más específicas Del proyecto Pero Antes me gustaría Saber sobre La organización Ustedes han Desarrollado Otro tipo De proyectos En esta Materia En Humedales O a lo mejor Relacionados Al medio ambiente Como nativa Digo Como NG Cuéntame un poco Sobre Lo que han hecho Ustedes Como NG Mira Nosotros Como NG Nativa Hemos estado Bastante Vinculados A un Territorio El territorio Insular De la isla Del rey Que es la isla Más grande De la región De los ríos Hemos estado Trabajando En labores Investigativas Particularmente Respecto A los bosques Que están presentes En la isla Dándole Mayor énfasis A los bosques De Alerce Porque el general De la gente No sabe Que la isla Del rey Contiene La población Más septentrional De Citroia Cupresoides Que es Alerce A nivel Nacional Lo cual es Un gran valor Biológico Y patrimonial Patrimonio Natural También hemos Trabajado En marco De este De este De este Tópico De la Biodiversidad Del bosque En desarrollo También Con la Comunidad Y hemos Prestado Servicios A esta Según Lo hayan Requerido Según Ellos Lo requieren También Hemos Trabajado En educación Ambiental Desde Temas De manejo Responsable De residuos En los hogares Tanto De manera Presencial Como virtual Y también Hemos Trabajado En la Educación Ambiental Inclusiva Donde Nosotros Como ONG Hemos Experimentado Y hemos Intentado Generar Aprendizajes Cognitivos A través De la Experimentación Y Juegos Perceptivos Para así Generar Valor Y Concientización Respecto Al Medio Ambiente General Donde También Los Tópicos De Del Cuidado De Los Medales La Valorización De Los Bosques El Reconocimiento De 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 Los Ecosistemas Que Con el Cual coexistimos Con esta En esta Bella ciudad Es sumamente Importante ¿Qué más Hemos realizado Como ONG? Bueno También Hemos realizado Bueno Hemos participado Con la red De Herpetología A nivel Nacional En Términos De Educación Ambiental Donde Hemos Creado Obras De Teatro Concientizando Sobre La Importancia Y El Valor De Los Anfibios A Nivel A Nivel Local Y También Nacional Y Más Que Nada Esos Han Sido Nuestros Proyectos Adjudicados O Trabajos Que Hemos Realizado Como Organización Hasta La Actualidad Harto Trabajo Han Desarrollado Por Lo Que Me Estabas Contando ¿No? También Trabajando En Educación Ambiental Son Son Bien Motivados Es por eso Entonces Vamos a Ahondar Un poquito Más En el Proyecto Del que Estamos Hablando Hoy En unos Minutos Ahora Quiero Hacer Quiero Ir Con Juan Para Que Nos Nos Pueda Contar Un poco Sobre Las Líneas De Concurso Que Habían Y Especialmente Hacer El Énfasis En Esta Nueva Línea De Concurso Humedales Urbanos Y ¿Por Qué Hago Énfasis En Esa Línea Porque Menos Debe Llevar Ya Que Salió Y Que Precisamente Obedece Al Trabajo Y Al Impulso En Realidad Que Le dieron Muchas Organizaciones Sociales De Acá De Valdivia De La Región De Ahí Mucho Trabajo Con Las Personas También De Otros Sectores Como Le dí El Rey Sobre Todo Angachilla Mucha Gente De Ahí Ayudó A que Esta Ley Finalmente Pudiera Existir Una Ley Para Todo Chile Que Fue Muy Celebrada Y Que Precisamente A través De Esta Línea Del Fondo Busca Un Poco Potenciar Me Imagino El Trabajo Que Se Puede Hacer De Eso Cuéntanos Un Poco Más Juan Me gustaría Hacer Más Detalles Sobre Eso Si bien Como Tú Efectivamente Señalas Este Año Tenemos Una Línea Nueva Concurso Nuevo Que Justamente Se Denomina Conservación La Nueva Ley De Protección De Urbano Así Es que Esta Se Firmó Bueno Acá En Valdivia Así Es que Como Tú bien Señalas Las Organizaciones De Acá En La Región Han Hecho Un Tremendo Trabajo Para Impulsar Esta Protección De Estos Lugares Tan Relevantes Para La Ciudad Así Es que Te Tengo Otra Noticia Mira A Nivel Nacional Son Nueve Regiones Las Que Se Adjudicaron Proyectos En Esta Nueva Línea Una Línea De 7 Millones De Pesos Las Otras Líneas Son De 4 Millones La Excepción De Areas Verdes De 8 Pero Esta línea Nueva Es de 7 Millones De pesos Solo Nueve Regiones Se Fueron Adjudicar A Nivel Nacional De Las Nueve Regiones Dos Proyectos Solamente Los Tiene Una Región En La Región De Los Ríos Solo Los Ríos Tenemos Dos Proyectos En Tema Humedales Exactamente Y No Todas Las Regiones Tienen Estos Proyectos Adjudicados Solamente Nueve Y Nosotros Somos La Única Que Tiene Dos Bueno Se Condice También Un Poco Con El Trabajo Que Hay Aquí Desde La Región Desde Las Mismas Personas Instituciones Estudiantes Como Se Condice Con Ellos Exactamente Bueno Es el Logro Del Trabajo Que Han Desarrollado De La Punta De Lanza Que Sido En Este Tema Y También Hay que Reconocer La Gestión De Nuestro Ceremi Que También Lo Planteó A Nivel Central Para Que Esto Se Potenciara De De Todas Maneras De Todas Maneras Nos Puedes Contar Un Poco Sobre El Otro Proyecto Entonces Que Está Judicado Aquí En En Esa Línea En La Conservación De Humedales Porque Con Celeste Vamos A Hablar Bastante Del Proyecto Que Ellos llevan Pero A Lo Mejor Del Otro No Vamos A Hablar Mucho Entonces Cuéntanos Un Es Es Proyecto También De Formación Sudana De Liderazgo Sudana En Torno A Nueve Ale Y También Lo Interesante Que Tiene Es Que Abarca A Una Comunidad Indígena Del Sector Por Lo Tanto Hace Una Mixtura Entre También Los Conocimientos Cestrales El Conocimiento La Academia Y El Trabajo Con Los Ciudadanos Del Territorio Así Que Con Paneles Informativos De Muy Buena Calidad Y Muy Parecido A Lo Que Tienen Los Parques Nacionales Así Que También Es Un Proyecto Muy Interesante Muy Bueno Que Tiene Esta Mixtura De Conocimientos De Experiencias Y Digamos De Distintas Realidades De Distintas Visiones De Parte De Los Habitantes Del Territorio de Bangui Perfecto Vamos A dar El Nombre Entonces Del Proyecto Para Dar El Dato Completo Entonces Es Observatorio Escuela De Líderes Ambientales Por Los Humedales De Bangui Puyi Recordemos Si Que Ah Perdón Dale Nomás Si No Tienes Toda La Es Es El Digamos La Información En Detalle Digamos Del Nombre El Proyecto Del Ejecutor Del Otro Proyecto Adjudicado En La Línea De Conservación De Modelo Urbano Correcto Que Es Por Siete Millones De Pesos Ver Algunos De Estos Proyectos Pero No Solamente A ver Cómo Lo puedo Mantear Los Proyectos Que Hicen Relación Con Humedales Y Con Conservación De La Biodiversidad En Este Tipo De Espacios No Solo Están Saliendo Ahora A través De Esta Línea Sino Que Había Varios Anteriores Que Se habían Desarrollado A Propósito De Bangui Puyi Por ejemplo Me acuerdo Al tiro De Un Proyecto Que Alguna Vez Ejecutó La Corporación De Amigos De Bangui Puyi Que También Tenía Ese Componente Educación Ambiental Y Desarrollaban También En Humedales Entonces Saber Si es que Antes Desde La Región Desde Acá Teníamos Ese Tipo De Iniciativas Ya Cómo Fue Creciendo Un Poco Esto En El Tiempo Claro Efectivamente A través De El Único Concurso Que Te Mencionaba El Inicio Que Partió En los Fondos de Protección Ambiental Local La ciudadanía Digamos Era un Sentimiento Fuerte La Protección De Lo Humedal Urbano Es Así Como Tú Mencionaste Angachilla Ahí Tenemos Jaime Rosales Que También Ha Participado En Fondos De Protección Ambiental Se han Ejecutado En Angachilla En Panguipulli Efectivamente A través De La Línea De Educación Con Jóvenes Monitoreo Del Lago Entonces De Alguna Manera Obviamente La Libertad Que Daba El FP En Sus Líneas De Trabajo Acercaba O Trabajaba Mucho Los Cuerpos De Agua Y También Obviamente En Humedal No Humedal Como Es Generar Distintas Líneas Base De Fauna Flora Nativa Por Lo Tanto Obviamente Los Proyectos Se Acercaban Siempre Acá En La Región En Es Trabajo Y No 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 Ocurren Muchas Veces En Otras Regiones Por Lo Tanto Lo Que Vino A Hacer Ahora Este Fondo O Este Nuevo Concurso Vino A Consolidar Este Trabajo Con Un Un Poco Más De Dinero Para Que Digamos Se Puedan Levantar Iniciativas Que Vayan Complementando Este Trabajo Histórico Que Hemos Tenido A Traves De Este Programa Con Las Distintas Organizaciones Perfecto Bueno Estamos Hablando Con Juan Serpa Quien Es Profesional Encargado De Los Fondos De Protección Ambiental En La Región De Los Ríos Y También Estamos Conversando Con Celeste Soto Quien Es Coordinadora De Uno De Los Proyectos Ganadores De Este Año Precisamente En La Línea De Humedales Que Sobre La Cual Estábamos Conversando Celeste Voy Contigo Ahora Cuéntame Un Poco Que Fue El Diagnóstico O Que Cuál Es La A Ver Como Aquella Debilidad Que Ustedes Vieron Por La Cual Buscaron Desarrollar Este Proyecto En Que Vieron Usted En Que Se Enfocaron Cual Fue El Espacio Que Encontraron Para Poder Plantear La Idea Que Que Se Convirtió Finalmente En Este Proyecto El Cual Estamos Hablando Hoy día Principalmente Nos Hemos Dado Cuenta Que Muchas De Las Labores De Educación Ambiental Que Se Han Desarrollado En La Actualidad Si Bien Buscan Y Es Sumamente Necesario Informar Escasamente Buscan Generación De Competencias Prácticas Y Esa Es Una De Las Que Una De Las Necesidades Que Nosotros Visualizamos Y Dijimos Ok Estamos En Una Situación De Contexto De Cambio Climático Global Donde Está Bien Estar Informado Pero Llegó Un Momento Y Llegará Y Llega El Momento Donde Hay Que Tomar Acciones Concretas Desde Las Distintas Aristas Que Compone La Sociedad Y El El Grano O El Nivel En Que Nosotros Podemos Ser Partícipes En El De La Ciudadanía Porque Somos Ciudadanos Y Podemos Trabajar También Desde Ahí Más Allá De Que No Somos Una Institución Gubernamental Que Nos Permita Y No Tenemos Los Recursos Para Eso Podemos Trabajar Desde Las Bases Que Es Sumamente Importante Entonces Eso es Más Esa es La Necesidad Que Visualizamos La Generación De Herramientas Y Competencias Perfecto Y ¿Por Qué Entonces Enfocarlo Precisamente En Los Niños Porque A lo mejor Podría Ha sido No sé Con Adultos Mayores O Con Personas A lo mejor Que Tengan No sé Mayor Conocimiento De Esto No sé No tengo Idea Que sea Mácticos ¿Por qué Vamos a Los Niños En Este proyecto Bueno ¿Por qué Los Niños? Bueno Aparte De que Son El Futuro Son El Presente Son El Futuro También Son Individuos Con Una Red Muy Cercana Y Activa Entendamos Que Cada Niño Se Relaciona Está Constantemente Participando De Actividades En Su Hogar En El Colegio Con Sus Compañeros Y Es Justamente Un Individuo Que Está Abierto Y Es Una Puerta Y Ventana Justamente De Información Hacia Toda Su Red Hacia Su Entorno Entonces Por eso También Es Fundamental Más Allá De que Los Niños De Hoy Serán Los Adultos Del Mañana Son También Los Impulsores Ciudadanos Que Muchas Veces Tampoco Son Tomados En Cuenta Con La Responsabilidad A mi parecer Que Deben Ser Considerados Ya Ya Ciudadanos Completamente Competentes Y Activos Simplemente Hay Que Generar Estas Herramientas Generar La Información O No Generarla Facilitar La Información Generar Y Facilitar Herramientas Para que Ellos Sean Partícipes Eso También Es Una De Las Necesidades También Mayor Participación Dentro De Del Territorio Desde La Comunidad Y Creemos Que Al Considerar Y Enfocar Este Proyecto En Niños Involucra De Por Sí A Adultos Como Sus Padres Los Adultos Mayores Como Sus Abuelos Entonces Estamos Tratando De Abordar Un Pequeño Hogar Desde Los Niños Eso Más Que Nada Perfecto Cuéntame ¿Qué Edad Tienen Los Niños A Los Que Van A Participar De Esta Idea Son Desde Cuarto A Tercero Medio Son Rangos Bastante Variados Y lo Interesante Justamente A ver Cuarto Medio Digo Cuarto Básico Serán Nueve Ocho Años Nueve Diez Años A Nueve Años Hasta Dieciséis Diecisiete Dieciséis Diecisiete Años La idea Justamente De Esto Era Para Generar Mayor Empatía Tolerancia Y Participación Interacción Entre los Niños Que Justamente Muchas veces Los niños Pequeños Son Subvalorados Por los Chicos Grandes Porque Bueno Cada uno Están en etapas Diferentes De la vida Pero También es Súper Fundamental Que cada Rango Etario Sepa Convivir Con los Diferentes Y entender Valorar Y respetar Las Diferencias Sin duda Súper Bueno Bueno Por lo pronto Estamos casi En la mitad Del programa Ya los invito A hacer un corte Musical Volvemos En breve Hablando un poquito Más sobre El desarrollo Del pedito Que ustedes Tienen Celeste Y también Sobre Conocer un poco Más sobre Los otros Proyectos FPA Que Este año Tenemos Ganadores Y también Los que se Están Cerrando Del año 2020 Que ahí Tenemos un Poquito Translapados Los proyectos Por todo esto De la pandemia Que ya conocemos ¿No? Entonces Bueno Los dejo Con un Tema De Siempre El tema El rollo De la música Un poquito Autorreferente Porque pongo Como música Un poco Del gusto De nosotros Y de los chicos Que están ahí Ayudándome Atrás del vidrio Así que El día de hoy Me tocó programar A mí Vamos a escuchar Dead Cap For Cutie Con una canción Que se llama Y vamos Que se llama Gracias. 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 Ok. Estamos de vuelta entonces. Bienvenidas amigas y amigos. Una vez más de cara al cambio. Estamos el día de hoy conversando sobre los fondos de protección ambiental. Uno de los fondos del Ministerio, uno de los más antiguos fondos del Ministerio del Medio Ambiente que promueve el desarrollo de iniciativas ciudadanas ambientales tales como actividades en cambio climático, en desarrollo de áreas verdes, en cuidado a la biodiversidad, entre otras. Y el día de hoy precisamente estamos conversando sobre una nueva línea de este fondo que tiene que ver o busca trabajar directamente en los humedales urbanos. Para comenzar de todo esto estamos con Juan Serpa, quien es el profesional a cargo del Fondo de Protección Ambiental, también conocido como FPA, en la región de los ríos. Y también estamos con nuestra amiga Celeste Soto, quien es la vicepresidenta de la ONG Desarrollo Social Nativa y a la vez es la coordinadora de uno de los proyectos que fueron adjudicados precisamente este año. Juan, cuéntanos un poco entonces sobre los otros proyectos que se han desarrollado. Conversamos sobre los humedales, ¿verdad? Pero sabemos que hay hartos proyectos más que se van a desarrollar este año en la región. Cuéntame un poco las cifras que tenemos este año. ¿Cuántos llegaron a la región? ¿Cuántos están por comuna? Etcétera. Bien, mira, este año, a pesar de la pandemia, postularon 50 iniciativas al Fondo de Protección Ambiental acá en la región de los ríos, de los cuales se acudicaron o se seleccionaron 10, los mejores 10, en distintas líneas, digamos, de postulación. Bueno, recién estábamos con el concurso humedales, que somos la única región que tiene dos en esta línea, pero también tenemos dentro de los 10 seleccionados tres que corresponden al concurso de ciudadanía, dos que corresponden al concurso indígena, uno corresponde a establecimientos educacionales, un proyecto seleccionado, el otro corresponde a un específico para fundaciones y corporaciones, y por último, el concurso que tenemos de áreas verdes, que también tenemos este año un seleccionado. Ahí están los 10, y dentro de la línea de gestión ambiental, digamos, indígena, para fundaciones y corporaciones, establecimientos educacionales y ciudadanía, comparten los mismos productos, y estos productos pueden ser desde, como tú quizás estabas mencionando hace un rato, tenemos invernaderos también aquí en estas líneas que se van a implementar, tenemos también líneas de energías renovables no convencionales, como es el caso del Centro de Padres de la Escuela Puyinque, en Panguipuyi. Este año, al CERI me le llamó mucho la atención que los 10 seleccionados tuvimos tres en Panguipuyi, pero como tú bien sabes, Juan, y un poco compartirle a los auditores, que la selección es simplemente por nota, no es que aquí distribuyan uno por comuna, no, aquí la selección es técnica y los mejores proyectos tienen una nota y la mejor calificación queda, así que este año tuvimos tres de Panguipuyi, tenemos tres de Valdivia, hay uno de Futrono, hay dos en Paillaco. Esa es un poco la distribución y los proyectos que se van a implementar acá en la región. Perfecto, entonces en Valdivia tenemos los dos de Humedales, ¿verdad? ¿Y el otro a cuál corresponde? El otro corresponde al concurso de áreas verdes por la comunidad educativa Buenoleufo, que tengo entendido que tú tuviste la suerte de poder con el CERI me ir a saludarlo y conocer el lugar donde se va a implementar este proyecto. Sí, sí, efectivamente es, ¿cómo se llama? Bueno, es en Niebla y es en el parque de Niebla, es el Dávila, ¿cuál es el nombre? Dávila. El parque Dávila, pero tiene un nombre antes, pero es un parque, es pequeñito, digamos, pero es súper, súper bonito, tiene un montón de árboles nativos, incluso bien antiguos, ahí hay unos arrayanes de varios, varios, varios años de tener los que están ahí y tiene la característica de que está justo frente al mar, entonces es bien bonito el lugar y hacer un rescate de un área verde así, la verdad que viene súper bien, sobre todo para la comunidad costera. Nada, a veces cuesta un poco la gestión de esos lugares, sobre todo cuando está alejado, ¿no? Allá sabemos que está, hay una, funciona el municipio de Valdía, digamos, pero hay un comité, hay una delegación, eso es una delegación municipal y no siempre es fácil, digamos, poder gestionar estas áreas verdes, entonces la verdad que es un proyecto súper, súper interesante, sobre todo para la comunidad allá, ¿no? Para la comunidad costera. Eso, solamente quería hacer esa mención, ya que comentabas que había estado ahí. Sí, exacto, eso es lo bueno, la gracia es que el FPA, de alguna manera, es descentralizado, si te fijas, hoy día con las capacidades que tienen los municipios, antiguamente no habían unidad de medio ambiente, hoy día las municipalidades ya tienen profesionales en medio ambiente, prestan asistencia técnica a sus organizaciones, ante todo se lo llevaba Valdía, de hecho el año 2010, 2011 incluso, de siete proyectos que habían, seis los tenía Valdía, y uno con suerte estaba en comuna, y día fíjate, de siete, de diez, tres solamente están en Mendejo y el resto están en comuna, entonces eso es lo bueno que el FPA se ha descentralizado, gracias, y hay que reconocerlo también a la gestión ambiental municipal, local, obviamente el deseo de los vecinos, de los dirigentes, en este caso como Celeste, de poder animarse, ¿no es cierto?, de pasar de un tema de conciencia ambiental a un tema de actitud ambiental, como de postular un proyecto y ejecutarlo, pero nos tiene muy contentos de eso nosotros que tenemos una descentralización, y como si se le quedaba ambiental, por lo menos el FPA la tiene. Así es, para complementar lo que antes decía, es el Parque Vergara de Avila, solo para complementar el nombre que me había quedado, me acordaba de una parte nomás, así que para no quedar debiendo el dato ahí. Celeste, voy contigo ahora. Cuéntame un poco sobre cómo van a desarrollar este trabajo con los alumnos, ustedes han preparado algún tipo de metodología especial para trabajar con los chicos, los han diferenciado por edades, ¿cómo van a llevar a cabo este proyecto? Perdona, espérame, se me queda otra pregunta. ¿Y qué van a hacer después con esos datos que recopilen? Porque, sí, van a ocupar un poco este trabajo, este método, y un poco lo que nos hablabas antes, que la justificación es precisamente levantar información. Bueno, ¿qué van a hacer con esa información y cómo lo van a trabajar? Super, mira, en una primera parte el proyecto se va a focalizar en justamente proporcionar contenidos a los estudiantes desde la virtualidad, donde vamos a realizar talleres, charlas, vía online, donde van a participar los diferentes establecimientos. Una idea es justamente en que cada quincena de, a partir de junio de este año, cada quincena de cada mes, convoquemos a los estudiantes, los coordinemos, para que se conecten desde sus computadores y puedan estar presentes en estas charlas, que van a estar a cargo de profesionales de cada una de las áreas acá de Valdivia, donde vamos a hablar los tópicos que anteriormente te he mencionado, sobre los beneficios de los humedales, la relación de estos con las comunidades, las amenazas a las que se ven expuestas, la biodiversidad que vive en ellos, como la flora, la fauna, y los ciclos hidrológicos que moldean y que son tan característicos de estos ecosistemas. Eso en una primera parte, donde van a participar todos los estudiantes, desde cuarto básico a tercero medio, pero por un tema, obviamente, de que va a ser muy difícil coordinar a los cuatro establecimientos con los que vamos a trabajar, que es el Colegio Alemán, el Colegio El Bosque, el Colegio Aligüen y el Colegio Engachilla, vamos a proceder a trabajar en una primera parte por cada establecimiento. Después, en la modalidad presencial, pretendemos justamente que cada establecimiento vaya a visitar el humedal más cercano a su establecimiento, donde obviamente el Colegio Alemán visitará, vamos a visitar el Humedal Santa Inés, la Laguna de los Lotos, el Colegio Angachilla va a visitar el futuro y próximo Santuario Humedal Angachilla, el Colegio El Bosque va a visitar justamente el Humedal Catrico y el Miraflores, también el Colegio Aligüen y el Miraflores, y el Huachocopihüe. Entonces, cada establecimiento va a visitar presencialmente el humedal más cercano a su establecimiento y van a haber monitores especializados que van a ser los mismos que dieron las charlas virtuales, van a estar en modo presencial para orientar justamente ahora la toma de datos, el muestreo de los humedales en las áreas que te mencionaba, agua, flora, fauna. Esas van a ser las áreas que se van a muestrear en terreno. Una vez haya todos los establecimientos tomados los datos pertinentes, nos vamos a reunir todos en el Parque Urbano del Bosque a conversar acerca de los datos. ¿Qué significa a comparar? Oye, tu humedal tiene tantos datos, tantos datos, ¿qué significa esto? Y ahí vamos a dialogar, vamos a compartir, vamos a conversar y vamos a hacer finalmente una presentación o un informe final. Y todo esto se va a presentar en la fiesta de la ciencia, que va a ser una fiesta donde vamos a convocar a distintas organizaciones, fundaciones, corporaciones, instituciones, que sean afines a la biodiversidad, la conservación integral. De acá, de la región de los ríos, son bienvenidos todas las organizaciones que nos estén escuchando a participar. Podemos coordinar después en un futuro su asistencia. Y bueno, justamente va a ser una actividad recreativa, bonita, donde los chiques se van a distender, van a compartir y disfrutar. Pero, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Como todos estos datos van a ser obtenidos gracias a distintas metodologías científicas, van a poder ser utilizadas por quien quiera y quien las necesite. Aún no llegamos al acuerdo de cuál va a ser la plataforma que vamos a utilizar, pero estos datos van a ser de acceso libre y van a estar disponibles para quien quieran utilizarlos y descargarlos. Súper, perfecto. Eso está súper bueno, porque puede servir a los mismos alumnos de otros colegios o de los mismos colegios con quienes están trabajando y a lo mejor no pudieron participar de los talleres o no sé, cualquier cosa. Exacto. Es bueno poder tener la información disponible, ¿no? Sí, y además hay que considerar que esta es la primera versión de la red escolar de monitores. Esto pretendemos sea una iniciativa a largo plazo, que haya una segunda o una tercera versión y que realmente sea una red escolar donde los chiques puedan participar, compartir, monitorear y dialogar justamente y ser partícipes de su territorio. Eso era un poco lo que hablábamos de la gobernanza antes, ¿verdad? Por eso hacías el hincapié en la gobernanza, ¿verdad? Sí, justamente. ¿Por qué ustedes le dan importancia a eso aquí? ¿Cuál es la importancia que reviste el tener una gobernanza un poco más fortalecida? Es fundamental, es fundamental, ya que si no tenemos una sociedad, una comunidad que no está dispuesta a cumplir también con sus deberes de ciudadanos, que van más allá de ir a votar por candidatos a elecciones municipales, concejales, de gobernantes, presidenciales, sino que también conlleva ser parte de una comunidad y participar de esta. Y de eso habla de la gobernanza, de cómo al final la ciudadanía se hace presente en su comunidad y cómo también las instituciones y instituciones públicas y leyes gubernamentales hacen de esto una herramienta para gestionar justamente los territorios y las futuras leyes también, porque al final si tenemos una sociedad empoderada que está participando, tenemos la base para poder gestionar, planificar en el corto y en el largo plazo los territorios, todos los territorios en los que estemos participando y estemos gestionando, ya más allá visto desde una mirada gubernamental. Si tenemos una ciudadanía informada, tenemos una ciudadanía que va a ser capaz de participar, de tomar decisiones y de ser parte del cambio y de las futuras leyes que sean necesarias para la ciudadanía y el ambiente. Bueno, qué mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo que la propia ley de humedal urbano, ¿no? Exacto. Que precisamente hace relación con lo que tú estás diciendo, pero perfecto, ¿verdad? Sí, como anillo al dedo. Juan, cuéntame un poco de los proyectos que se están cerrando. Lo anticipamos cuando volvimos de la pausa, ¿no? Tenemos, a propósito de todo el rollo sanitario, tenemos esta situación que se ha dado que algunos proyectos del año pasado, FPA, se están cerrando y otros que están inaugurando, empezando sus primeros hitos, ¿no? ¿Qué tenemos del año pasado y que nos puedas contar? Sí, efectivamente, bueno. Perdón, a ver. ¿Sí me escuchan, no sé tú? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Más fuerte que más claro. La pandemia ha sido complejo en todos los ámbitos, lo sabemos. No separaron la FPA, que es lo bueno. La gente puede seguir postulando, trabajando con la flexibilidad necesaria. Tenemos que adecuar los proyectos muchas veces a condiciones virtuales. No fue fácil, pero bueno, se ha salido adelante y hoy día los proyectos sí han tenido extensión producto de este problema de la pandemia y el estado de catástrofe. Se ha ido flexibilidad para extender los proyectos, ¿ya? Por lo tanto, estamos en algunos casos cerrando, en otros casos en zonas más rurales, donde hay poco internet, donde no ha sido tan fácil el tema, digamos, de poder conectarnos. De esa forma ha tenido que postregarse. Pero en definitiva hemos cerrado cuatro, hasta la fecha. Cuatro proyectos, de los cuales, bueno, tú, Juan, te mandé la información al respecto de los cuatro. Me parece que, bueno, tenemos uno en Paiaco que cerró, que era Punto Verde, un proyecto espectacular, de un dirigente joven de allá, de la comuna. Y también se cerraron acá en Valdivia dos proyectos que corresponden a uno bien innovador también, que fue el de Energías Renanales No Convencionales, con la radio, que está arriba en Bonifacio, la radio comunitaria, de la organización en el Catubum. También los peguines, siempre ellos trabajando mucho en la gestión ambiental. Hoy día con el tema de Punto Verde también. Así que hay, y me falta un cuarto proyecto, que se me escapó en este instante, pero... No, el cuarto entonces no lo cerramos. Quedó pendiente. Se cerraron esos tres. Me equivoqué yo. Esos tres se han cerrado otro momento. El resto están cerrando de aquí a junio. Y tenemos proyectos de invernadero. En la Unión tenemos dos proyectos de invernadero. Hay dos iniciativas en esa comuna. En Panguipulli. Sí, ahí está el otro Juan. Ese era el otro. Panguipulli se cerró el de Sistema de Recolección de Aguayubias por la Comunidad Indígena Egidio Buenunir. Ese es el cuarto. Y tenemos otra iniciativa que se ha ido desarrollando en Futrono. Están hoy día en el tema de educación ambiental en Puerto Lloyes, ahí de la comuna de Futrono. Y en el tema indígena, acá en Valdivia tenemos también un invernadero en la Comunidad Indígena en Norchedomo. Eso es al sector para llevar a San Ignacio. Y esos son los proyectos que hoy día se están trabajando. Más uno nuevo que se adjudicó a fin de año. cuando ocurre que en alguna región no ejecuta un proyecto se puede redistribuir. Y nos tocó a nosotros la suerte de estos proyectos que ya en lista de espera. Se rejuegó uno de la Comunidad Indígena de Maywee, también en la Comuna de Futrono. Así es que esos son los proyectos que tuvimos que estamos ejecutando. Son del año pasado, 2020. Corresponde a seis comunas y este año son cuatro comunas del 2021 que están adjudicadas. Es un poco la idea de cómo está la institución y lo que están desarrollando y ejecutando. Perfecto. Bueno, ya estamos casi cerrando el programa de hoy. Les quiero agradecer su participación. Pero antes les quiero plantear una pregunta a los dos. Bastante breve su respuesta, solamente una reflexión. Después de... Bueno, Juan, a lo mejor tú has tenido mucha más experiencia, pero después de conocer el Fondo de Protección Ambiental, de conocer los ejemplos y el alcance que tienen este tipo de iniciativas, ¿cuál es la reflexión que ustedes hacen respecto al Fondo y a la necesidad de poder abrir más espacios para que la ciudadanía pueda desarrollar este tipo de iniciativas? Les doy brevemente nomás, solamente una reflexión respecto a lo que les planteo. A los dos, como quieran. El que quiera partir, el micrófono está abierto. Celeste. Bueno, yo creo que las necesidades son infinitas y justamente es cuando se hace más necesario que fondos como el FPA y otros más estén a disposición de la ciudadanía cada vez más. Creo que es necesario que se dispongan más recursos aún a que se desarrollen actividades de esta índole, sea ambientales, de desarrollo social, cosas que motiven justamente a la ciudadanía a participar mucho más, a ser partícipe de la ciudadanía, que no simplemente que en algo como una opinión, el trabajar, el poder subsistir, el poder sobrevivir en el día, sino que, bueno, ahí eso con ya un montón de otras cosas, pero esa es la idea, que justamente se dé los espacios y los recursos que son los que están más escasos a que estén a disposición de la ciudadanía. Eso, mi reflexión. Perfecto, gracias Celeste. Juan. Sí, solamente señalar que, bueno, hoy día estamos con la pandemia, un poco, de alguna manera, ha enmascarado lo que está ocurriendo y lo que nos estábamos dando cuenta con los efectos del cambio climático, por lo tanto, una vez que pase esta pandemia, vamos a tener el gran tema del cambio climático que está ahí, que está ahí, no esperándonos, sino que se está produciendo y cualquier iniciativa local, como dicen, esa frase, tiene un impacto global, así que los FPAs son eso, iniciativas locales que ayudan a la globalidad de nuestro planeta. Perfecto, bueno, muchas gracias entonces por esas últimas palabras, yo les quiero agradecer el haber estado aquí, sobre todo el haber respondido rápidamente al llamado, así que muchas gracias a ambos por darse el tiempo, por contarnos cómo han desarrollado estas iniciativas. También agradecer el espacio que nos brinda la Radio Universidad Austral, a su director Miguel y a mis dos colegas que están tras el vidrio, a Toño y a Diego que están siempre atentos ahí a toda la ayuda técnica y cooperación técnica que necesitamos para sacar adelante este programa sobre temas ambientales que ya vamos cinco años ya, en la quinta temporada ya haciéndolo, así que los esperamos a lo mejor en una próxima oportunidad a ustedes como invitados que a lo mejor nos pueden contar un poco más en qué quedó todo esto que conversamos hoy día y bueno, vamos a estar atentos a eso entonces. Por mi parte despedirme, muchas gracias a todos los auditores que hoy nos acompañan y que nos ven a través del Facebook de Radio Watch y a todos quienes nos escuchan a través de la Radio 90.1 FM en Valdivia y a quienes nos siguen también online por Radio Watch punto CL nos vemos el otro martes ¿sí? Juanito, un saludo, un saludo que están por streaming escuchando desde Concepción así que un saludo allá para Martina para Martina y Monserrat que también están escuchando la Radio Watch a través del streaming Un abrazo cariñoso también a Martina y Monserrat Muchas gracias por la invitación y saludos allá a todo el equipo saludos Toño Muy bien muy bien saludos entonces a las chicas de Conce que nos siguen también y bueno un abrazo para todos y nos vemos el otro martes que estén muy bien chau chau El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de los Ríos presenta De Cara al Cambio en Radio Universidad Austral de Chile Construyendo Educación Superior desde las comunidades del Sur Austral Universidad Austral de Chile Institución Regional al Servicio de la Sociedad desde 1954 en Valdivia Osorno Puerto Montt y Coyhaique Universidad Austral de Chile Calidad y Compromiso Público Más información en www.watch.cl La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar Estamos dentro de las mejores universidades del país con campus y sedes en todo el sur de Chile Somos una universidad sin fines de lucro donde el foco está en nuestros estudiantes El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral Entra en admisión watch.cl y conoce todo lo que tenemos para ti ¿Y tú? ¿Qué esperas para ser parte del Austral?